Décimo segunda entrega de Rosaura, las diez, del escritor argentino Marco Denevi. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Muchísimas gracias. Comienza la cuenta regresiva para concluir con esta novela formidable. Una historia que cada día se pone más interesante. Porque claro, se sostiene gracias al punto de vista de cada personaje y cada quien, como es lógico, tiene su forma de ver las cosas e interpretar los hechos. Ahora David Regel nos está dando su versión. Y vean ustedes cómo han cambiado las cosas. Muy, muy interesante. David Regel es un personaje muy importante aquí, especialmente para la investigación. Recordemos que no estaba presente en el momento de la fiesta. Fue él quien, al amanecer, nos trajo la noticia del asesinato. Afirmaba conocer también el rostro de Rosaura. De hecho, afirmó haberla visto en el tranvía. Y no olvidemos la escena que descubre la señora Milagros días antes de la boda. Aquella pelea que descubrió a los tres personajes en la habitación de Rosaura. Una vez más, bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Muchísimas gracias por escucharme. Comenzamos. Una vez que estuvo suficientemente trabajada la admiración artística, Enfiló, Camilo, Camilo Canegato, Enfiló hacia cosas menos inocentes. Yo tuve un día en mis manos las cartas de Rosaura. En esas cartas ella repetía muchas de las cosas que le decía Camilo. Usted, leyéndolas, podía reconstruir más o menos lo que los dos hablaban en la casa de ella, Mientras él le hacía el retrato. Así yo reconstruí su trayectoria. Primero se puso una máscara de galán. De la boca le chorreaba entonces una baba melosa. Toda una retórica a lo Carolina Invernicio. Mucho alma gemela, mucho ideale de tost y mucho claro de luna. Después la máscara se le fue ablandando con el calor. Y se convirtió en el rostro ceroso, pálido. Y repugnante del seductor de Alcoa. Impunemente cometió el crimen de hablar a una muchacha inocente de cosas Que una muchacha inocente no conoce ni debe conocer. Los antiguos castigaban ese crimen con la pena de la lapidación. Y él, tan tranquilo, tan cínico, Lo llevó a cabo en la propia casa de ella. En las narices de la vieja. Que como se quedaba dormida no oía nada aprovechándose de la confianza del padre. Quiero que usted me entienda. Para él fue una ocasión lúbrica. Como el muchacho que puede espiar una escena íntima. Tenía a su disposición una mujer joven, hermosa, rica, Que no sabía nada del mundo, Que lo miraba encandilada, Que lo creía un semidios. Y él, que nunca había hecho sombra en el suelo, Ahora tenía, momentáneamente es cierto, Dentro de las paredes de aquella casa, Un poder infinito. ¿Me comprende? El poder de la seducción. Es una tentación tremenda. Incluso para un ser normal. Imagínese para él. Bajo un cañamazo de palabras aparentemente candorosas, En realidad, Él aludía a... A bueno, A cosas que yo, Con ser quien soy, Solo le diría a una mujer en la oscuridad de un dormitorio. Y él se las decía a las cinco de la tarde, Y en la sala. Pero el placer estaba en que podía decírselas impunemente. El placer estaba en que otra mujer hubiera reaccionado violentamente. Lo hubiera rechazado, En cambio, Rosaura, Sin experiencia, Inocente, Sensible, Absorbía aquel vaho y se emborrachaba. Era el placer del tipo que ve un frente inmaculado, Un edificio flamante, Todo de mármol blanco. Se da cuenta que puede arrojarle una bomba de alquitrán. Y que nadie lo verá. Y entonces, ¡Pum! Arroja la bomba. Y siente un espasmo de voluptuosidad. El mismo placer, El mismo, Absolutamente el mismo placer, Oscuro, Onánico, Perverso, Del que nunca pudo decir una mala palabra. Y un día está solo en su casa, Y se pone a repetir en voz alta, Todo un repertorio de obscenidades. Es un desahogo vermicular, De letrina, Por el que arrojan las podredumbres, Que llevaban acumuladas adentro desde hacía años. Era eso, señor, Créame. Él fue un hombre, Que nunca había podido ejercitar, Los instintos de poderío, Que todo hombre encierra en lo más profundo de su ser. Y de golpe, De golpe, Por las circunstancias que usted conoce, Se le ofrecía, Vea qué oportunidad, Vea con quién, Y lo hizo sin asco, Sin remordimientos. Bueno, En esas cosas se actúa ciegamente. Cuando ocurren esas coincidencias, La represión del hombre, Y la oportunidad de una liberación impune, No hay nada que pueda detenerlo. Aunque el hombre piense que después lo van a descubrir, Aunque piense que después va a sufrir por eso que va a hacer, Que lo meterán preso, Que lo señalarán con el dedo, No importa. Lo hace lo mismo. Lo hace lo mismo. Es como un orgasmo. Y él lo hizo, Le repito, Con toda su cobardía, Con todos sus miedos y sus fobias. Se atrevió a hacerlo, Sí, señor. Rompo un secreto. Pero lo hago, Lo hago ahora, Cuando hablo para vindicarla. Si ella viviese, Me cortaría la lengua antes, Pero ya no. Ya no. Nunca quise averiguar cómo pudo encontrar el momento, La ocasión. Usted me interpreta. En la misma casa de ella no habrá sido. Pienso que con engaños la habrá llevado al tallercito de la calle San Martín. O a lo mejor a un hotel. Y eso lo hizo él, Con su metro y medio de estatura, Con esa cara de otario, Con toda su falsa decencia, Bajaba a la vista delante de una mujer. Y luego, Y luego, Veanlo. Así es siempre la figura del estrupador, Del corruptor que envileza las cárceles. Un linfático de fachada pulcra, Amante de Baj, De profesión honorable, Vestido de oscuro, Que camina mirando el suelo, Y que una noche, En un barrio apartado, Cuando cree que nadie lo ve, Maltrata a una inocente. Y no se olvide de este principio de derecho penal, Cuando mayor es la indefensión de la víctima, Tanto mayor es la culpa del victimario. Usted me dirá que Rosaura tenía 25 años, Que no era una criatura, Pero como si lo fuese. Su educación burguesa, Su vida recatada, Las mutilaciones anímicas que sufría por el ambiente que la rodeaba, Era como si tuviese 18 años a lo sumo. Usted lo hubiera visto cuando llegó de su casa, Y vino a buscarlo a la madrileña. Parecía esos chicos que se han perdido en una feria, Y se les han terminado las lágrimas, Y ya no pueden gritar llamando a los padres. Y miran a los transeúntes con unos ojos abiertos, Redondos, Como si por primera vez, Mirasen el mundo. Y en realidad, claro, que es la primera vez, Porque antes miraban a otro mundo. El mundo donde estaban los padres, La casa, la familia, Todas protecciones, defensas, Pantallas. Y ahora las pantallas se han alzado, Las cortinas se han corrido, Y ellos miran por primera vez el mundo. Bueno, ¿Qué decía? Ah, sí, sí. Además, le advierto que la peor pornografía, Es la que opera con metáforas. Llamar a las cosas por sus nombres, Aunque sean los más crudos, Es menos indecente que aludir, A esas cosas mediante comparaciones, Con otras cosas completamente inocentes. Y si no vea, Vea, Todos los chistes verdes, Emplean palabras aparentemente sin ningún mal sentido. Y allí está el chiste. Y por eso produce impresión sexual. Vea, Usted al acto sexual, O al órgano sexual, Los llama por sus verdaderos nombres, Por sus nombres científicos, Por ejemplo, Y se terminó la picardía. Pero usted les da otro nombre, El nombre de una fruta, Y usted siente, Siente el impacto en su sensualidad. Bueno, ¿Y esto? Motadis, Motandis, Es lo que hacía él. Claro, Porque si hubiera hablado crudamente, Rosaura no iba a, Pero así, Poetizando la cosa, Presentándola como una superfetación espiritual, Adobándola, Como le decía antes, Adobándola con claro de luna, Con romanticismo, Rosaura reaccionaba como él quería. No era difícil, Claro que no era difícil. Usted le da a beber a un chico un trago de aguardiente, Y el chico se emborracha como un hombre se emborracharía con una botella entera. Rosaura pasó de Florencia a Barclay, Y del dueño de las herrerías a, 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 ¿A qué le podría decir? A Guido da Verona, A Vargas Vila. Y eso, No es corrupción. Eso, No está en un artículo del código penal. Sí, Inspector, Sí. Hubo un día en que el idilio de Rosaura y de Camilo traspasó, Si usted me lo entiende, Las fronteras de la ley. Ese día la venganza de Camilo fue completa, Y lo llenó de un regocijo abominable. Se había desquitado, Se había desquitado de todas sus humillaciones, De todos sus fracasos, De los vejámenes recibidos durante tanto tiempo. Por el lado de la corrupción de Rosaura, Porque insisto que eso era corrupción, Se le desahogaba su exceso de resentimiento. Recuerdo lo cambiado que andaba entonces. Andaba, Eufórico, Sobre excitado. Un hecho casual, Como usted ya sabrá. Rosaura que se olvidó de poner en el, En el sobre de una de sus cartas, El nombre del destinatario, Permitió que todos, Todos se enterasen de su aventura amorosa. Claro que nadie sospechó entonces, Entonces ni nunca, Que esa aventura, Ya no era todo lo inocente que ellos creían. Y todos empezaron a felicitarlo, A palmearlo a la espalda, A rodearlo, Especialmente a las mujeres. A rodearlo de esa complicidad estúpida, De esas sonrisitas pícaras, Que les parecerán, Que son como su, Contribución al triunfo del amor, Sobre la tierra. Pero que en realidad, Para mí, Es un, Rufianismo inconsciente. Ya sé, Ya sé que también le hacían bromas. Pero era, Otra clase de bromas. Coretti, Por ejemplo. Pero Coretti, Ahora le hacía bromas a él. No, Como antes, A costilla de él. Coretti, Ahora lo descubría, Le fijaba la vista, Le hablaba. De acuerdo, Lo cargaba, Lo llamaba, Caro Romeo. Lo llenaba de atenciones, Fingía, Preocuparse por su apetito, Por su vestimenta. Si rechazaba un plato en la mesa, Corría a mirarle la lengua. O los lunes, Los días que él iba a casa de Rosaura, Le cepillaba el traje. Le quitaba motas imaginarias de las solapas. Le revisaba las uñas. Se reía, Pero él también se reía. Se reían con él. Todos. Y precisamente, En eso de verse partícipe de la broma, Y no como antes, El objeto únicamente, El objeto inanimado, Se afirmaba su desquite. Y en todo caso, Esas bromas dejaban entrever cierta envidia, Porque tenía Rosaura, Joven y rica. Así que podían burlarse todo lo que quisieran. Y se inflaba. Se inflaba. Se inflaba. Como un pavo real, En el zoológico delante del público. Cada vez que le llegaba una carta de Rosaura, Y la señora Milagro se la entregaba y le decía, Tome su ración de azúcar hambriento. Goloso. Que hace media hora que me mira impaciente, Pensando si no llegó la cartita de la novia. Ponía una cara inaguantable. Se sonreía con una sonrisa vil, Que a mí me enfermaba. Y todavía más. No era suficiente que su aventura anduviera en boca de todos, Y que todos los miércoles, Se hiciera la comedia de la carta. ¿Qué hizo más todavía? Nos trajo el retrato de Rosaura. ¿Sabe? Como el jugador chambón descubre un póker de haces a los compañeros estupefactos. Porque nosotros, quien más, quien menos, Sospechábamos que Rosaura sería un cartón. Claro, claro. Lo deducimos falsamente de la premisa de Camilo. Pero, si él es esto, La que se enamore de él será lo otro. Pero no, no, no. Nos equivocamos, sí, señor. Trajo el cuadro, como le digo, Por puro exhibicionismo. Otro hombre, otro hombre, no sé, Pero me parece que un hombre, Sobre todo un hombre de su edad, No va mostrando a todo el mundo, Miren, 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 esta es mi novia. Esta es mi novia. Un hombre no deja que sus asuntos, Lo comenten todos. Ni que todo el mundo, y menos otras mujeres, Le anden curioseando el retrato o la fotografía de su novia. Pero él puso el retrato allí, Para que todos lo viesen. Y todavía la dedicatoria. Usted sabe cómo es la gente. Usted sabe lo que es una casa de pensión. Fue algo repugnante. A mí, no sé, lo encontraba tan, Tan de poco hombre aquello. Pero claro, el retrato era un triunfo, Y él lo jugaba arrojándolo sobre la mesa. Hasta Coretti se quedó boquiabierto, Y no supo hacer ningún chiste. Imagínense la satisfacción del otro. Bueno, La entronización del retrato de Rosaura, Marcó la aristía de Camilo. Para otro, menos experimentado que yo, Yo estaba curado de su resentimiento. Amaba y era amado, ¿Qué más quería? Pero yo sé que un resentido por minusvalías orgánicas, No hay nada que lo cure. Como no sea darle otra cara, O aumentarle en 30 centímetros la estatura, O vaciarle las venas, Y volver a llenárselas con otra sangre. Yo sabía que la aventura con Rosaura, Era una espuma pasajera, Un placer espasmódico, Masturbatorio, Que se termina pronto, Y después se transforma en rabia y en malestar. El tiempo me dio la razón. El tiempo me dio la razón. La euforia se le fue apagando, Se le fue vaciando. Rosaura ralió en sus conversaciones. La carta de los miércoles, La recibía con una mano, En la que yo adivinaba la rigidez, La acripación del fastidio. Si alguno le preguntaba por Rosaura, Contestaba con cierta reticencia, Y cambiaba enseguida de tema. Hacía un gesto imperceptible, Pero que yo percibía, Un gesto imperceptible, De disgusto. Noté que se encerraba en su cuarto, Más tiempo que de costumbre. Noté que nos eludía. Tenía otra vez la sonrisa de perdiz de antes. ¿Qué había pasado? Entonces no disponía sino de meras conjeturas. Ahora, Ahora sé. Había pasado lo que pasa con todos los corruptores. Usted sabe. La corrupción proporciona una felicidad, Claro, Al corruptor, Que consiste en el asombro, En el desorden de la víctima. Es una felicidad de la misma categoría, Que la que siente usted, O la que siento yo, Bueno, La que siente cualquiera, Cuando revela un secreto. Un secreto honesto, ¿Se entiende? Que deja estupefactos a los que lo oyen. Hay toda una serie de placeres homogéneos. Usted está en un teatro, Hay un gran silencio, Y a usted le agarra la tentación de gritar, A ver qué pasa. O ve dos tipos jugando al ajedrez, Y usted piensa, Qué lindo mezclarle todas las piezas con la mano. Qué lindo mezclarle todas las piezas con la mano. Cuando yo hacía el servicio militar, Y ensayábamos para el desfile, Le juro, Esto, Entre nosotros, Le juro que a veces me daba ganas de cambiar el paso, De salirme de la fila, De romper el orden. Bueno, Son todas tentaciones que provienen de la misma fuente, De donde proviene la corrupción. Solo que el corruptor se abandona a sus tentaciones. Su placer no está en gozar él, Sino en revelar a otro, Un goce que el otro no conocía. Un goce que para el otro signifique El manotazo a las piezas de ajedrez, O el grito en el teatro. Pero llega un momento en que no queda nada que desordenar. Y todo lo desordenado forma un nuevo orden. Quiero decir que llega un momento en que la víctima No ofrece ya ningún nuevo incentivo a la tentación del corruptor. Y ese momento llegó también entre Rosaura y Camilo Canegato. Hasta allí sí, Hasta la seducción, Hasta la deshonra de Rosaura había encontrado placer. Pero después no. Después venían las consecuencias desagradables. Las responsabilidades. Y esto, claro, Ya no le interesaba. Al contrario, Lo temía. Y el idilio, Para él, Se terminó. Todo eso que se le había encendido, Esa falsa vitalidad, Esa euforia, Todo eso que no era sino una irritación repentina y estéril, Proveniente de la satisfacción de su resentimiento, Se apagó. Se apagó tan repentinamente como se había encendido. Y él se sintió otra vez el día antes. Se volvió otra vez frío, Se le cayó la máscara del amante, Se quedó con su cara de homúnculo al desnudo. Así que no restaba otra cosa que hacer, Sino irse. El asunto Rosaura, Para él, Estaba finito. Para él, Pero no para ella. Para él era muy fácil. Un puntapié a las cenizas, Media vuelta, Y si te he visto, No me acuerdo. Pero no para Rosaura. Ella, En la trampa de aquellos amores, Había puesto algo más, Mucho más que un placer momentáneo, Que una pasión erótica. Había puesto su dignidad, Su honra. En la trampa de aquella aventura, Que para él podía no significar nada, Ella había dejado su misma vida. Así que ella no podía cortar el idilio, Como se corta una rama seca. Y entonces, Claro, Se lo habrá dicho. Se lo habrá dado a entender. Le habrá dicho que no podía dejarla. Le habrá dicho, Que era necesario afrontar las consecuencias. Hablarle al padre. Formalizar aquel amor. ¿A quién se lo decía? Él no pensaba sino en desaparecer. Vea si Camilo Canegato, Iba a enfrentar al padre, Y a confesarle todo lo que pasaba. Vea si él, Justo él, Iba a luchar contra el otro. Todo un magnate, Y a revelarle que le acababa de seducir a la hija. Arriesgándose a que entre el padre y el novio, Lo amasejasen. No, No, Él no estaba hecho para estas hazañas. Él estaba hecho Para pequeños actos vergonzantes, Cometidos a la sombra, Nada más. Una vez terminado su trabajito clandestino, Snip, Snap, Sao, Inmutis por el foro. ¿Quién sabe las razones, Los argumentos, Las argucias de que habrá echado mano para convencerla De que todo tenía que terminar entre los dos? Pero ella, Me lo imagino, Hizo lo de siempre. La Dido que suplica a Eneas, La Adriana que suplica a Teseo, Y Eneas y Teseo, Que se fastidian cada vez más, Y terminan odiándolas. Ahora reduzca la estatura del héroe a la estatura de Camilo. Y comprenderá lo que sentiría él cuando Rosaura, Llorosa, colérica, no sé, Apelaba a su amor. Es que mire, Desgraciadamente, Odiamos a quienes se empeñan en buscar en nosotros una excelencia, Que nosotros no tenemos. A la gente le perdonamos muchas cosas, Menos que nos obligue a poner al descubierto un agujero en la media. No guardamos un centavo en el bolsillo, Y está bien, Estamos contentos. Pero viene un tipo y nos dice, Préstame un peso. Y a ese tipo, Lo odiamos. Lo odiamos nada más, Que porque nos obligó a confesar una cosa, Que sin eso, Nos dejaba tan tranquilos. Camilo aborreció a Rosaura, Porque Rosaura, A fuerza de apelar a su hombría, Lo ponía en el trance de descubrir que no era hombre. Porque no sabía responder. Y la aborreció con una fobia fresca, Fresca. Claro, porque el desquite terminaba convirtiéndose en una nueva humillación. El solo nombre de Rosaura, Le producía un vértigo, Le removía un marasmo de remordimientos, De odio, De impotencia. Sí, inspector, Camilo Canegato, Detestó a Rosaura. A la Rosaura seducida, Llorosa, Llena de reproches. Ese fue el final de su aventura. Allí termina siempre, En nuevos odios, En nuevos resentimientos, La aventura del resentido. Porque yo creo, De veras, Que para poder amar a los otros, Es necesario empezar por amarse a uno mismo. ¿No le parece? Si uno se odia a sí mismo, Dígame, ¿Cómo va a llegar a amar a los demás? En la vida de hombres como Camilo Canegato, No hay amor. No puede haber amor. Todo ese simulacro, Toda esa parodia que jugó con Rosaura, No fue amor. Fue apenas un desahogo de su debilidad originaria. La sedujo, Pero no porque la amaba. A una mujer, Se la puede seducir por amor, Pero también se la puede seducir por odio. Y él procedió por odio. Por venganza. Por una venganza quizá inconsciente. No digo que no, Pero no por otro motivo. Y cuando uno está vengado, ¿Para qué va a conservar el instrumento de su venganza? No, no, no. Uno lo tira por la borda. Sobre todo se busca la impunidad. Y era eso lo que él quería. Solo que el instrumento de su venganza se llamaba Rosaura. Así, mientras ella suplicaba y se lamentaba, Él pensó en la manera de deshacerse de todo compromiso. En la hospedería, ignorantes como son, Notaron que algo le pasaba. Era evidente. Si a un pavo real usted le corta la cola, Todo el mundo se da cuenta. Él inventó una historia. Encontraba a Rosaura un poco extraña, Un poco triste. Afectó, Él también sentirse triste. Pero no era tristeza. No era tristeza lo que sentía. Era una desesperación sorda, Exasperada. La desesperación del tipo que se pregunta a cada rato, ¿Y qué podré hacer? ¿Qué podré hacer? Y no encuentra el medio. Y con una doblez, Inconcebible, Nos decía justamente lo contrario. Que ni Rosaura ni él encontraban un modo de seguir viéndose después de que él terminase el cuadro. Porque el padre, Porque la tía, Porque Rosaura, No salía nunca de su casa. Y como la señora milagro, Claro, Le decía que ¿Por qué no hablaba con el padre? Daba justo en el blanco. Le ponía el dedo en la llaga. Y cuando a uno le ponen el dedo en la llaga, Hace un gesto espasmódico. Es una respuesta del soma que uno, Por más que quisiera disimular, No puede evitar. Él hacía ese gesto. Los músculos de la cara se le contraían como si tragase humo. A lo mejor la señora milagro pensaba que era porque sufría de puro enamorado. ¿Quién sabe cómo habrá sido en realidad esa ruptura? Pero él, A la vuelta, Inventó para nosotros una versión ad sum del fining, Que usted ya conocerá. Y de la que estoy seguro, Que no habrá creído ni media palabra. Según esa versión, Rosaura se había mostrado llorosa y enigmática. Le había rogado que esperase, Que no tratase de volver a verla, Sino cuando ella se lo pidiese. Ahora que usted está en antecedentes. Le sigue el juego a Camilo. Y después de muchas lágrimas y muchos suspiros, Había desaparecido. Se había ocultado en las profundidades de su palacio. Sí, como Edipo Ciego en el suyo. Un rato más tarde, La tía, Mientras le pagaba sus honorarios, También le había pedido que lo dejase todo en manos de Rosaura. Que él no hiciese nada. Así como en este Kindergeshite de los hermanos Grimm. Creyó salir bien del paso. Por lo menos dejaba explicado que si en efecto no hacía nada, Si se quedaba en su casa sin moverse, Era porque cumplía lo que le había pedido Rosaura. Aprecio su hipocresía. Ay, pero ella le envió una última carta. Camilo no esperaba esta carta. Es una carta que, Debidamente interpretada, Lo ponía al descubierto. Pero la madrileña Se la adiaron. Creyeron que lo que Rosaura le comunicaba Era que todo estaba perdido para ambos. Que el padre se oponía Y que ella tenía que casarse con el otro, Con el primo segundo. No, inspector. Vea, Rosaura escribió unas pocas líneas, Pero estas líneas decían precisamente Lo contrario De lo que ellos entendieron. Yo se las repetiré Más o menos textualmente, Pero descifrándole Su ALM Descifrándole su ALM Esto sí te lo tengo que traducir. ALM La sigla está en el Corán Y no se sabe exactamente qué significa. Incluso puede haber sufrido Cambios por error Tecopistas y Glosadores Quiere decir algo codificado Te lo tengo que traducir ahí Nota de página 140 Yo se las repetiré Más o menos textualmente, Pero descifrándole su ALM Usted sígame Rosaura escribió esto Camilo Nada de querido De tesoro De amor Como en Dievos Isles Simplemente Camilo Así se dirige La mujer engañada Y desengañada Al hombre que la engañó Y al que ahora contempla Lúcidamente Camilo Adiós para siempre Tono de quien Después de haber rogado mucho Termina por resignarse A pesar de todo Cuanto he luchado De todo cuanto he suplicado No he podido vencer La crueldad de mi destino Y ellos creyeron Que se refería al padre Al propio Camilo se refería Sé feliz con otra mujer La pizca de despecho La pizca de despecho del adido abandonada Sé feliz con otra mujer Que conociéndote como yo te conocí ¿Eh? ¿Siente la ironía? ¿Ah? Siente la ironía Amándote como yo te amé No, no, no Como yo te amo ¿Eh? Si no Como yo te amé Pueda darte la dicha Que a mí Me ha sido vedada O sea Se case contigo Adiós Y perdóname Rosaura Ah, como usted ve La carta decía algo bien distinto De lo que ellos entendieron Pero como la tomaron por el auto De sacrificio de Ifigenia Hicieron la cosa más tragicómica del mundo Sí Se pusieron a la tarea de convencer a Camilo ¿Sabes de qué querían convencerlo? De que tenía que luchar por Rosaura Por faz o por nefaz Justo lo que él quería, sí Y le proponían raptos Tiroteos Luchas Ir a la casa de ella y gritarle Qué sé yo Qué cosas al padre Batirse con el novio Provocar escándalos Usted tenía que haber visto Aquellas mujeres Sufrían un ataque De romanticismo agudo Se tomaban a pecho Aquella ruptura absurda No podían resignarse Aquellas mujeres son así Cuando el noviazgo Andaba viento en popa Yo sé que sintieron Ciertos relamazos de envidia Y lo mismo después Pero en aquel intervalo de dolor Las acometió un furioso deseo De amadrinar Los amores de Rosaura Y Camilo Hubieran dado cualquier cosa Por retorcerle el pescuezo al padre Y Camilo Que justamente quería Que lo dejasen tranquilo Que quería terminar Cuanto antes Con el episodio de Rosaura Las apartaba con furia Con ganas de pegarles Se escudaba en pretextos estúpidos Decía Lo hago por el bien de ella Para que no sufra O si no Que se case con el otro Que se case con las riquezas Del otro Ya que las prefiere A mi cariño Con lo que ellas Claro Se encolerizaban Trataban de hacerle entender Que estaba equivocado Que Rosaura Sufría como él Más que él Y para demostrárselo Le mostraban La última carta De la sacrificada La leían A su modo Las frases allí escritas Recurrían a una Hermeneutica Vaya palabra Hermeneutica Que dejaba chiquito A de Molombe Dime tú ¿Quién es? Y nuevas arremetidas Por el lado de ellas Y él resistiendo Fingiendo dolor Aferrándose A sus negativas Yo sé que rogando Por dentro Que lo dejasen en paz A él Y a la maldita Rosaura Le digo que fue Una tragicomedia De la que me considero El único espectador Porque a mí No me engañaba Yo veía como A ratos El gozo De sentirse libre De Rosaura Le brotaba Detrás de su fingida tristeza Como una mancha De humedad Detrás de la pintura Como una vez Que se puso a silbar Inconscientemente Yo lo miré Se dio cuenta De su error E inmediatamente Puso cara De circunstancias No A mí no me engañaba Fue por ese entonces Mi encuentro fugaz Con Rosaura No sé si la señora Milagros Le habrá contado Una noche Yo volvía De la facultad En el En tranvía Por Puerreidón Cuando llegamos A la esquina De Santa Fe Me acuerdo Que me puse A mirar Distraídamente A la gente Apiñada En el refugio Me acuerdo Que me acordé De algo Que había pensado Otras veces Mirando desde la vereda De noche Un tranvía iluminado El tranvía iluminado Parece un acuario Y los pasajeros Adentro Con la nariz Pegada al vidrio De la ventanilla Parecen Usted se fijó Parecen peces Miran A los de afuera Con la misma mirada Beata Con el mismo Parpadeo Que los peces En la pecera Y cuando el tranvía Se para En una esquina Usted observe Observe El pasajero De adentro Y el transeúnte De afuera Se miran Entre sí Tímidamente Como si cada uno Tuviera vergüenza Del otro Bueno pero Volviendo A lo que A lo que decía Yo miraba Distraído A la gente Que estaba En el refugio Con las caras Levantadas Hacia la luz Del tranvía Y pensaba Pensaba Miran el acuario Y de golpe Entre aquellas caras Pálidas Borrosas Sueltas Como desprendidas De los cuerpos A los que Pertenecían Caras que yo No veía muy bien Porque usted Sabe que de noche El interior del tranvía A plena luz Se refleja tan nítidamente En el vidrio De la ventanilla Que usted apenas Alcanza a ver Lo que hay en la calle Bueno Entre aquellas caras Me pareció ver De golpe Una que ya conocía No 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 Que conocía no Una cara familiar Pero que sin embargo No había visto Nunca así Como cara Vea Para que me entienda Usted ha visto Infinidad de veces La cara de un personaje Famoso Pero en fotografía En diarios En revistas En el cine Hasta que un día Ve por primera vez Personalmente Al personaje famoso Y entonces Usted recibe Una impresión extraña Una impresión De coincidencia Pero de una coincidencia Rara Precisamente Porque lo que coincide Es el recuerdo El conocimiento De un rostro Con la primera visión real De ese mismo rostro Bueno Eso fue Lo que yo sentí Y de golpe Me di cuenta Claro Era el rostro Que sonreía Juntón Florero Allá En el cuarto de Camilo Los mismos ojos claros Ingenuos La misma boca Aquella naricita Hecha Como para clavarle Una tachuela Y la misma expresión Así Un poco asombrada Un poco Miedosa Golpé El vidrio De la ventanilla Y grité ¡Rosaura! ¡Rosaura!